En el pabellón E-Baja del Centro de Rehabilitación Social Cerezo de Itapúa se realiza una requisa por parte de agentes penitenciarios y uniformados de la Policía Nacional. Estamos justamente haciendo un trabajo coordinado con agentes penitenciarios debido a los últimos acontecimientos que también llegó a nosotros. Entonces, a fin de evitar un poco más y paliar lo que se refiere a la utilización de armas como así también de celulares en los centros penitenciarios. Estamos haciendo un trabajo coordinado con la gente de las penitenciarias y en base a eso fue nuestro trabajo. ¿Qué se llevó a encontrar oficialmente? El trabajo fue bastante productivo porque encontramos armas blancas como también aparatos celulares. Y esto hace también que el trabajo sea un poco fructífero a razón de que vamos a estar paliando también un poquitito lo que son las llamadas lo que generalmente suelen salir de las cárceles que nosotros a través de las investigaciones que tenemos son las llamadas extorsivas como la de estafas. ¿Cuántos teléfonos aproximadamente se llevó a incautar oficialmente? Aproximadamente como 15 teléfonos. De hecho es que tendrán sus maneras de cómo hacer ingresar esos aparatos celulares y la intención nuestra conjuntamente con los agentes penitenciarios también es la de ir paliando eso, la de ir reduciendo por lo menos debido a que posiblemente es inevitable el ingreso de estos aparatos, ¿verdad? Como así también de armas blancas. Pero con el trabajo conjunto se trata de ir puliendo un poquitito lo que es el ingreso de esos artefactos como armas en el lugar. Exactamente, exactamente. En las cárceles es un mundo totalmente aparte, entonces eso se entiende y es también una forma de ir también cubriendo esa parte de lo que es la debilidad que tienen los centros penitenciarios en el sentido de que se tienen armas blancas y estos procedimientos ayudan a reducir esa peligrosidad que pueda surgir el día de mañana. En la ocasión se logró incautar de las celdas cerca de 10 aparatos celulares entre ellos de alta gama, pipas para el consumo de droga, armas blancas y cargadores de teléfonos móviles.